Francia, François Mitterrand, hizo una visita de 48 horas a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudita. El viceprimer ministro italiano manifestó la necesidad de un diálogo más profundo entre la comunidad europea y los países árabes para resolver por vías pacíficas la crisis del Golfo. Irak observó otra vez la intervención que su representante debe hacer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ocurrirá recién hoy. Medio millar de reclusos de la cárcel de Villa de Voto en Buenos Aires se amotinaron y tomaron por lo menos una docena de rehenes para exigir diversas mejoras en la prisión. El presidente Menem, quien asegura que mantendrá la línea conservadora de su gestión, volvió a perder apoyo popular según un sondeo privado que difundió el diario La Nación. En un clima de total normalidad en todo el país, se realizaron en Brasil las elecciones legislativas y para gobernadores de Estado. El exigremialista Luis Ignacio Lula da Silva admitió que en las elecciones legislativas, el partido de los trabajadores que lidera, obtuvo el peor resultado desde su fundación en 1979. Un soldado del ejército, cuatro campesinos y al menos 86 terroristas, vivieron en los últimos días en diferentes puntos del territorio peruano. El tiempo en nuestra capital, templado el cielo nuboso, la temperatura actual 17 grados, la humedad 69%. Un pronóstico para todo el país, poco cambio de temperatura con cielo nuboso y cubierto, desmejorando por el litoral oeste con algunas precipitaciones. La temperatura mínima enunciada 13 grados. Hugo Álvarez, relator responsable, CAR. Amigos de CARVE en toda América, hemos compartido minuto a minuto otra larga jornada junto a la historia que a diario escribe el mundo y la que cada uno vive entre realidades y esperanzas. Ahora el sueño espera y abrimos una pausa hasta la hora 5 y 30, cuando el nuevo día vuelva a golpear nuevamente nuestras puertas. Buen descanso, y hasta luego, cuando esta señal anuncie otra vez la presencia de CX-16, radiocarde de Montevideo, Uruguay, en 850 kilohercios, con sus 82.000 vatios de potencia irradiada en antena. Un nuevo alcance continental en la era de las comunicaciones. CARVE y sus amigos, siempre juntos. Viva CARVE, Viva América, Viva la Libertad. Amigos de CARVE, hacemos una pausa. Que tengan un reparador de calazo y bellos sueños. Nos encontramos luego, a las 5.30, cuando empiece a desbuntar el día, con CX-16, Radio Carve, Montevideo, Uruguay. Su amiga de todas las horas.